Ven y conoce el SOMAT, donde no solo puedes conocer el museo, sino también los animales que están en peligro de extinción, como el jaguar, el quetzal y otros más. Además es un lugar que te hace sentir bien, porque puedes descansar y refrescarte mientras disfrutas con tu familia. Vamos al SOMAT. Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, Gobierno del Estado, Chiapas nos une.